Dos vidas, Sergio quiere poner en venta su casa. Avance capítulo 11. Diana llega al pueblo muy sorprendida tras enterarse de la noticia del enlace entre Julia y Sergio. La mujer no está muy de acuerdo de la forma en la que lo han hecho, pero para quitar hierro al asunto, Sergio le dice a su suegra que lo importante es que Julia ha terminado haciendo lo que ambos querían. Sergio persuade a su pareja para poner la casa en venta y la noticia se convierte en etnrending topic por todo el pueblo. A la misma vez y en el pasado, Francisco y Patricia empiezan su estrategia para poder ir acercando de a poquito hacia Carmen y Víctor. El matrimonio visualiza el futuro de su hija casándose con el hijo de Ventura, lo que sería la salvación de su negocio. Por otro lado, Francisco exige a su asalariado Quiros que se incorpore inmediatamente a su trabajo, motivo por el que se vuelve a originar una nueva discusión con su hija Carmen. Gracias por ver el video.